Y con el lema ¿Por qué donar salva vidas? se desarrolló el primer seminario regional de coordinación sobre la donación de órganos en este sector del país. Datos estadísticos indican que la provincia de Chiriquí es número uno en trasplante de órganos. Con la participación de profesionales de salud se desarrolló el primer seminario regional de coordinación de donación de órganos con el lema ¿Por qué donar salva vidas? Estos órganos de pacientes que están en buenas condiciones pero lamentablemente tienen una muerte cerebral o ya no tienen un pronóstico bueno para salvarse, estos órganos que se cosechan de estas personas nos darán vida a aquellas personas que están esperando una donación de un riñón, de un hígado, inclusive ya más o menos corazón también se está haciendo y es muy importante que la provincia chilicana sepa que Chiriquí es la provincia número uno en lo que es trasplante de órganos. Por otro lado, la Galena Elvia Muñoz, coordinadora nacional del programa de trasplante, explica la importancia de la campaña y habla sobre los pacientes en espera en todo el país. Tenemos una lista de espera de aproximadamente 248 personas solo en el trasplante renal y cada uno de sus programas tiene su respectiva lista de espera. Así que definitivamente tenemos un déficit, por así decirlo, de donantes, que necesitamos donantes para que nuestro programa crezca. Para hacer TV Noticias, Marcial de Gracia.